La Biblia ¿Qué? ¿Qué hay en tu mano? ¿Como tiene tu mano? Tu vas a hacer el pocón. ¿Para tu mano? ¿Para que te haya? ¿Qué hay en tu mano? ¿Nosotos. ¿Nosotos? ¿Estás en tu mano? Sí, tu vas a hacer el pocón. Si, tu vas a hacer el pocón. No, 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 no. No, no no, no, no. ¿He puesto el pocón? No, no no. ¿O qué? No, no, no. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué es la usada? ¿S plata? ¿Vambil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! En la noche ¿Hara donde hay? ¿Estamos hermanos? ¿Estamos hermanos? ¿C все? ¿Estamos hermanos? ¿Este lo está 50mm? ¿Recuerdas? ¿Verdad? 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 Decía de la счete de la albana Acabo George, por mi no, si reviers de gana Acabo, como 45 años No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.